Hola amigos, bienvenidos acá a otro nuevo video con Doña María, la madre más luchona. Exacto. Si usted es playa grande, está lejísimo. Lejísimo. Me gustaría, yo a veces digo me gustaría ir, pero después solo me acuerdo todo lo que tengo que caminar. Sí, en ruta. Si Cobán está lejos, eso está más lejos. Más lejos. Porque nosotros no llegamos a ninguna playa grande. No. Ajá, solo una playa pequeñita. ¿Será que no está cerca de Izabal? No. No. Izabal está lejos también. No, está para Honduras, dice. Ah, padre santo. Está por Quiché. Sí, está lejos. Ajá, todo por ahí. Según dicen, no sé, yo no conozco. Hoy sí, júzganme, critiquenme. Exacto. Entonces, este, pues vieran que venimos a ver acá a Doña María, a ver qué venta iba a ser hoy, pero por de pronto no está haciendo venta, sino que está limpiando su terreno. Vamos a ver. Exacto. Ajá, ahí anda el niñito, miren ustedes. Mira la basura. Le quita, el niño hace las que yo hago, usted raspando con el azadón y yo jalando el monte. Entonces, aquí anda Doña María, miren ustedes, bien bonito se mira, aquí tiene sus arbolitos, almendros. Sí. Miren, el nene está sacando, ay, ya chapeó bastante, miren. Ya el sol ya le escaló, podrían decir. Sí, entonces aquí tenemos a Doña María, llamero Doña María. Ah, sí, buenas tardes también. Buenas tardes. Sí, miren, miren, aquí estoy chapeando que se me montó todo esto ya. Sí. Ya poco a poco lo traigo aquí, ya está bien montado. Sí, ¿verdad? Sí. Y si uno no lo chapea o no mata el monte, ay Dios. Todo esto voy chapeando. Sí, puede llegar bastante. Yo tengo mi venta hecha también como a las cuatro, ¿voy a vender? Ajá. Hice mi venta. Oye, sí, me puse el machete no voy a dar. Ah, hice rellenito. Sí, rellenito, sí. Con poro. Ya se escucha cansar. Ya fue. Cierto. Cuidado, sí. Hace para acá, doña María. Guarda mi iPhone porque me estorbe. Entonces, ahí sí que cuesta, ¿verdad? Y si no lo hace uno, ahí se meten las culebras. Ya le asustó un sapo. Miren, voy hablando de culebras y un sapo le asustó. Por ahí anda el sapo. Rozando le pasó el machete. Cierto. Entonces, el día de hoy aquí estamos con doña María y pues visitándola nuevamente, ¿verdad? Pues, miren. Aquí la encontramos trabajando. No descansa. No descansa. No, cuando sí, mira que como la hora de venta es para ir a las cuatro, ¿verdad? Ajá. Hago mi venta pues, la dejo ahí ya preparada, ya solo para freírla. Ajá. Los rellenos ya los tengo ahí ya hechos. Ya se mató, ya se la freí. Ajá. Los peoros y charinas ya los hice. ¿Sí fue? Sí pues, ahí ya a las cuatro salgo a vender. Ajá, bueno. Sí. Lo bueno que carga ayudante, ¿verdad? Ahí andan con sus gorras, miren, pero... Ahí andan conmigo, no me dejan. Qué bueno. Desde pequeño está aprendiendo ahí a trabajar. Y miren que esas matitas ahí me ya estaban montuas, todos ahí, miren. Ajá, qué bien. Ya los traigo chapeando ya para acá. ¿Y de cuándo empezó a chapear? Desde hoy. Ajá. En la mañana. Sí pues. En la mañana te voy a chapear todo eso aquí. Sí, me voy a chapear por aquí. Sí. Y miren que estaba montuas mi lote. Sí, es cierto. Porque si no lo hago yo, ¿quién me lo va a hacer? Exacto. ¿Quién me lo va a hacer? Así que hay que hacerlo. Sin el marido uno tiene que hacerlo poco, poco, poco. ¿Cierto? Poco, poco, poco. Porque mírame. Desde muy, después de muy pequeña yo trabajé con mis padres. Ajá. Yo tapiscaba, sembraba arroz. Y sembraba ajonjolín. Ajá. Y doblábamos a mil patas, piscábamos, deservábamos y desde pequeña. Sí, pues. Y ya llegué a señora grande, siempre me gusta. Eso es lo bueno, mire. Usted nunca se ha cansado. Bien, se cansa uno. Pero la tripa va. Cintura se cansa uno, pero ahí va uno trabajando, que no puede aguantar hambre a uno también, ¿verdad? Yo eso siempre lo digo y lo recuerdo, que yo decía antes que mi mamá, ¿será que ella no se cansa? Se cansa uno, madrecita. Y sí, yo miraba que sí, hay momentos en que de verdad se demostraba el cansancio, pero la necesidad, como dijo Freddy, ¿verdad? Ahí sí que la necesidad obliga. Ya en la tarde ya no aguanto mis canillas ya. Como me voy a recoger todo eso, ya estoy vendiendo mis cosas. Pero aquí ahora conoce la gente. Ya me conoce la gente. Ya está agarrando clientela. Ya. Ajá. Ya agarrando clientela ya, pero ahí va. Eso es lo bueno. Es lo bueno que la gente me compre mis cosas, ¿verdad? Las cuatro salgo ya. Las palazones ya he terminado. Sí, pues. Ya he terminado. Es cierto. Siempre se venden las cosas, porque hay que luchar, madrecita, porque si no, si no lucha uno, ¿de qué va a comer? Cierto. ¿Qué va a comer uno, mamita? Hay que seguir adelante uno, ¿verdad? Exacto. Yo les agradezco a ustedes también que me están entrevistando, madrecita. Sí, ahí sí que... Lo que yo estoy haciendo, mamita, ¿verdad? Esperamos que las personas también la apoyen, ¿verdad? Porque... Sí, me están viendo, ¿verdad? Que yo toque su corazoncito, ¿verdad? Que me echen la mano, me ayuden, ¿verdad? Que ellos sí toliendo les va a derramar bendiciones de lo alto. Exacto. Sí, mamita. Así es. Necesidad, mamadita. Del todo. ¿Ya terminó? Ya se le falta poquito. Ya poquito falta. Sí, está ralón. Poco a poco lo voy haciendo. Gracias, mamita. Sí. Ya me ayudó en algo bastante. ¿Cómo es el hombre, rapidito? Ah, cabal. Le rinde. Cabal, le rinde. ¿Tiene buenos filos, muchachas? Y ahí le saco filo con la lima. ¿Usted le hace filo? Sí. ¡Hala! Ahí tengo mi lima y la saco filo. ¿Usted, doña María, y la siembra, o cómo es la mata de ajonjolí? Yo escuché que estaba hablando de... ¿Cómo es? Ah, la mata de ajonjolí. Llevan por aquí, mire, ven. Ajá. Es una matita que echa sus cajuelitas, pa. ¿Como el chipilín? Ajá, sí, como el chipilín. Esa que mi padre sembró. Yo estaba todavía como 19 años, estamos 16 años. Sí, y mi papá cortaba la ajonjolí, después hacía los manojos, ¿verdad? Y ponía así como, así pues, para que seca, los dejaba ahí, papá. Por los burritos, digamos, triángulos. Ahí se quedaba en el triángulo secando. Ahí ya cuando seca, ya, él ya cuando ya seca, tenía su tiempo y lo ponía a sacudir. Ahí a la ajonjolí, entonces en un naio lo ponía, papá. Y también el arroz, él lo buscaba en tapesco, ¿verdad? Y le ponía un arroz. ¿El arroz así es también? Ajá, el arroz es aporreado. Ajá. Aporreado, ¿eh? Todo tiene un proceso. Y papá sembraba todo eso. Es que nosotros vimos por allá, va, Freddy, que había como una siembra que se miraba que era ajonjolí. Como unas tres manzanas, tal vez. Pero lo destruyeron. Le pasaron el trayector encima. Ajá. Ya estaba así, ¿eh? Tal vez no funcionó. ¿Sabes por qué lo tiraron? Sí, mi papá sembraba bastante eso. Cosechaba manías también, todo eso. Viene, mi papá sembraba de todo. Esa chibulinar le queda bien... Cierto. Bonito. Ajá. Le vamos a sembrar chibulín. Ahí me trae mis... Semilla. Semilla de chibulín para acá. Como que vi la semilla. Por ahí anda. Yo creo que el que vio fue el de... ¿Cómo se llama? Jonjolín. No, eh... Pepitoria. No, Pepitoria. Ajá. Ah, la jonjolín. Estaba hablando hace un ratito. La jonjolín sí no tengo semilla. Ni he visto cómo era semilla. Yo miro que no es jonjolín para acá. Esa que viene, no miro que era jonjolín. Ya no. Antes, sí, usted. Ya no se siembra. Sí. Oye, solo maíz. Sí, pues. Eso es lo que más se mira. Bueno, pues, entonces... Pero qué bonitos están sus matas. Mis platanitos están chulos. Ya no limpio, miren. Sí, está bien bonito, miren. No, no hago nada. Mata de coco. Tienen sus coquitos amarillos, ¿verdad? Ajá. Ahí está, eh. Eso es jocote, miren. Jocote jovo. No, un jocotón. De la granja, déjala. ¿Jocote mico? No sé cómo le... Le da risa a Oña María. Sí. Sí, ya cuando coseche vamos a ver. Bien grande. Oiga, usted es seguro que va a ver. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí se acuerda de nosotros, Oña María. Está bien, pero yo digo que para que no crezca mucho, todavía podrán hacer la... Le va a decir a Freddy, tenga el jocote mico, le va a decir. Para que no crezca mucho el palo. Lo bueno es que los tienen limpios, miren. Sí, miren. Bien aseaditos los palitos. Vaya que no se le han muerto en tiempo de verano. Les hecha agua. No, los hecha agua. Le quita lejos el agua. ¿Está profundo o está cerca? Trece tubos. Ah, está profundo. Trece tubos. A pesar de que está cerca el río. Sí, trece tubos. Sí, eso iba a decir. Yo pensé que iba a estar más cerca. Y ahí los voy regando. Cuando es verano, vamos regando todas las matitas. En la mañana es bueno regar. O en la pura tarde, cuando ha bajado el sol. A la noche aprovechan más el agua. Ajá, cuando ha bajado el sol. Cierto. Porque en la noche pasa toda la noche. Sí, es cierto. Pero vamos para allá. Vamos para allá. Entonces, sí, se va a escuchar aquí. Ah, pepino. Ah, de veras para allá había otro. Pepino dulce. De repente ahí le va a dar más. Sí, crece ahí por el agua. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Yo creo que sí sería bueno tirarle un par de abono ahí, pero es para como reforzar, va. Ah, acá va al menos. Ajá. Sí ayuda bastante. Y aquí ve esos árboles de almenos. Sí, también aquí es mulato. Mulato. Sí. Cómo le siguen las mariposas a esas florecitas, ¿verdad? Ajá. Como que fueran hierberas, se miran al final. Y consigo semillitas ahí y las vemos de garaje. Sí, pues. Debería conseguir de las otras, de unas que tienen unas semillitas chiquititas que se desposaron así. Ah, no sé. No son, no. Mañanitas son de esas que tiene usted, son de las otras. ¿Cómo se llaman esas flores, Freddy? Mulato. No, de aquellas que tienen unas semillitas también y se tira. ¿China? No. ¿China? Ah, vaya esas. Ajá, de esas chinitas. Eso lo conseguí, mamita. Sí, esas son bien bonitas. Hay de varios colores. Hay varios, ¿verdad? Sí, pues. Ajá, entonces. Aquí está su otro almendral también, ¿ves? Están bien bonitos, ya están bien grandes. Y su leña ya se va terminando también, ¿verdad? Ya se está terminando. Ay, ay, me puse a dejar mis trozos hoy en la mañana. ¿Ya solo poquito tiene? Sí, a poco tengo. ¿De dónde se gasta la leña? Sí, pues. También ahí tiene su leña, miren ustedes. Están cortitos los trocitos. Sí, son bien pequeñitos. Están dejando mis trozos ahí para cocinar, pues. Sí, pues. Es una lacha, está escondiendo mis palos. Es cierto. Entonces. Están jugando la mañana. Sí, ahí sí que dice que el que madruga Dios lo ayude. Me pongo a trabajar, pues. Cuando tengo mis tiempos me pongo a trabajar. Sí, pues. Sí. Ajá. Para andar limpiendo. Los papitos lindos, ¿o no? Ah, es que él piensa que. Ah. Eso también. ¿Ya está floreando? Parejo, dijo él. Sí. ¿Aparta sol para limpiar? Ah. Está llevando. Sudando está. Miren, está rojito. Entonces, miren ahí por. Ahí está y por otro rito. Gran calorón que hay. Sí. Sí está fuerte el sol. Está fuerte la hora, miren. Ajá. Y ahí también. Este está mi esposo que le digo. Es que me pega el sol cuando lavo mis telas. Ajá. La mañana lavo mi ropita, pues. Pero bueno. De esta hora pega. Ya era un solazo aquí. Sí. Ahí miren para las personas que también puedan apoyar o quieran colaborar con doña María, ¿verdad? Sí. Ya que, pues, su pila está en el sol. Y ahí tiene ese trapo para que no se quemen en el sol cuando digamos que tengan que lavar algo. Sí. Por eso usted madruga, ¿verdad? A lavar. Sí, a lavar, madrugo a lavar. Ajá. Me pongo a lavar mi ropa, a lavar mi desayuno, cuando veo que hay tiempito me pongo a chapear por rato mi lote aquí, ¿no? Ahí lo voy a chapear. Para que no se enmonte por las culeras, da pena, ¿verdad? Es cierto. Ajá. Es cierto, mi María. Sí. Entonces, ahí está, miren, está en el puro sol. Así como ahorita, pues, está algo nublado. Ah, sí. Por rato se nubla y todo eso, pero sí está fuerte el sol. También el sol arruina las pilas. Ah, las arruina. Pues, ya mire, ya. Las raja. Todas palias. Sí, también las deja descoloridas. Sí. Bueno, pues, entonces nosotros vamos a continuar en un próximo video y, pues. Ya hice mi venta, ya hice mi venta. Vaya, vamos a ir a mostrar. Ajá.